Anoche Linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormía Y cosita linda mamá Chiquito, el lindo tu cuerpecito Bailando este menejito Yo sé que tú me dirás Ay, mire, ¿cómo voy a bailar? Música Anoche, anoche soñé contigo Doñé una cosa bonita De cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormía Ay, cosita linda mamá Chiquito, el lindo tu cuerpecito Bailando este menejito Yo sé que tú me dirás Ay, mire, ¿cómo voy a bailar? Música Anoche, anoche soñé contigo Doñé una cosa bonita De cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormía Ay, cosita linda mamá Chiquito, el lindo tu cuerpecito Bailando este menejito Yo sé que tú me dirás Ay, mire, ¿cómo voy a bailar? Chiquito, el lindo tu cuerpecito ¡Suscríbete! 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 La noche, la noche soñé contigo Soñé una cosa bonita De una cosa maravillosa Y cosita linda mamá Soñaba, soñaba Que me querías Que soñeabas Que me besabas Y que en tus brazos dormí Ay, cosita linda mamá Más chiquito, muy lindo tu cuerpecito, bailando en el merejito, yo sé que tú me dirás, ay merecumbe pa' bailar.